buenas caracascos hoy estamos aquí en san miquel del fai muy bien acompañado con josé mi edu y josep yo con mi yamaha tener bmw x chalen 650 vogue 650 y bmw f 900 no sé si me voy a acordar de cómo va esto de hablar en cámara porque hace como dos meses que no salgo pero bueno improvisar vamos a hacer una ruta off muy divertido y con puntos muy chulos vamos pues qué bonito bueno algunos ya de entrada os preguntaréis dónde está el carpool right bueno a ver he hecho un ajuste que básicamente es quitarlo el tema de los man o lo pagas o no funciona yo lo llegué a hackear de alguna manera pero aunque lo vuelva a hacer a las dos semanas siempre se dan cuenta de alguna manera y me lo quitan no entiendo cómo puede ser gratis para móvil y luego para hacer un mirror en android auto no y yo básicamente el carpool right lo quería para eso así que lo he quitado lo he quitado porque mira para eso ya tengo el móvil y no voy a pagar una suscripción que además no es barata para un producto que es gratis así que nada carpool right aparcado aquí el tema es pues si encuentro algún otro programa que de momento no lo encontrado para rutas y que sea gratis pues lo volveré a usar venga vámonos a darle esta parte es muy divertida pero muy divertida vaya polvareda que es lo que me estaba diciendo edu básicamente que habéis liado una polvareda que al igual se ve algo no se parece esto al gelas cuando sin igual que ir a adelantar a alguien madre mía bus no sé por qué en cámara no se ve tanto el polvo como en la vida real no se ve nada tú sólo veo 10 metros los 10 metros que tengo delante así que no puedes ir muy rápido y yo de verdad que no sé cómo se lo hacen en los rallies encima todo lleno de piedras paso a esos dos y que no los pilló pero ni con polvo ni sin polvo vaya dos maestros madre mía y si encima pégate un derrape aquí literal no veo nada había una nube que se se podía poner a llover perfectamente o le bajada delicada 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 de fox bueno madre mía con esto tan seco y tanta gravilla y la inclinación que no podéis ver que estaba delicado el tema no vienen que ha pasado como que no vienen nos habrá caído nadie no a lo que me daba miedo si os digo hostias que voy aquí muy lento pero es que esto hay que verlo en la realidad y en la realidad había un bajado está ahí con piedras que no veas ya habéis visto que a los demás también les ha costado de rapazo ahí sí que levanta más de un palmo y tampoco hace topes no tampoco ha hecho topes sigo sin encontrar el tope mira que la llevo blanda guau flipado flipa donde va este con la mano volumen pero que aquí no hay malacatones vayú madre mía veo veo por el retrovisor la que estoy liando de polvo Edu va a llegar a casa que parecerá que ha hecho el Dakar se va a poner debajo de la ducha y va a fabricar barro ostia tiene la cara llena de polvo eh jajaja paredes homer simpson cuando le está creciendo la barba jajajaja ya ya increíble eh yo lo veo por el retrovisor y madre mía guau que bestia madre mía si te caes ahí eh pues me ha ido bien este parón de que he hecho de no grabar rutas aunque vídeos he seguido haciendo no sé si el mejor sitio para empezar a hablar aquí eh uff uff dios que pedregal pues eso que me ha ido bien parar un tiempo porque había llegado un punto que ya ni disfrutaba no sabía qué decir me había olvidado de que esto no es un trabajo otra vez si a ver me lo tengo que ir recordando cada equis tiempo pero bueno cuando descanso un tiempo pues luego me vuelven las ganas madre de dios me he metido por el peor sitio me parece si es que hay alguno bueno que no uff claro que sí arena y piedra todo lo que a mí me gusta ponme una rodera también para llevar por favor está peor que la última vez que pasé por aquí eh me he cansado eh aquí me he cansado todo bien no hay mucho camino aquí no sé que es por aquí porque lo he hecho pero ya os digo está muy diferente de la última vez que vine joder madre mía si ahora viene la peor parte eh que me acuerdo yo estrelladera con piedras ahí guapas venga todo lleno de troncos que eso es lo peor porque resbalan peligrosísimos los troncos por aquí se nota que no pasa mucha gente eh y no me extraña aquí empezaban las piedras bueno empieza lo divertido aquí uff buav 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 dius buav precisión milimétrica aquí para la mínima piedra posible el aves delantero entrando todo el rato son las 9 y 20 y ya está el calor apretando mira que hemos salido temprano para evitarlo bueno pues lo hemos pasado todos bien se nota que aquí hay nivel nivel de conducción máximo guau arenisca están todas las curvas llenas de arena mira mira dios de playa no dios me cago en la pena de los cojos de verdad yo no entiendo la gente que va a buscar la marruecos y a mauritania y todos los sitios pero qué hacéis no os entiendo cómo puede gustar esto es como los de embarrados que se metieron la pedazo de aventura está por áfrica eso sí que es arena y cada día arena y más arena y más arena y cuando no era arena eran piedras y yo madre mía vaya ganas de pasarlo mal para mí pero esto que es esto no estaba así antes han echado aquí arena no sé con quién lo hablaba esto el otro día y es que hay gustos para todos hay gente que le gusta la arena el barro y yo lo respeto no lo entiendo pero lo respeto y us y us y us y yo 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 madre mía qué peligro vaya trampa había y puesto en pie ahí milagroso pues a mí me gusta pues esto el trail el tranqui trail dándole un poquito más de gas en algún punto vistas montaña pirineos me gustaría alpes pero a partir de ahí ya está en no sé con quién lo hablaba esto que me decía no pues te voy a llevar a un sitio que bueno es que no cabe ni la moto lleno de arena agua súper divertido piedras un acantilado a mano derecha que guau si te caes no te digo a mí no a mí no me conoces nada no o sea tú no has visto ningún vídeo mío no si me llevas ahí para matarme por algún motivo me odias y yo que no que no voy a ir ahí que no me gusta eso nombre no pero eso es porque no lo has probado bien pasas miedo pero luego te lo luego la satisfacción a ver qué parte no entiendes de que a mí eso no me gusta de que somos diferentes a ti te gustará una cosa y a mí otra yo ir a pasarlo mal pues no me gusta hay gente que se nota que le gusta eso que ojo que lo digo en broma de la persona que me lo dijo me lo dijo con la mejor de la intención de quedar y se notaba que le hacía ilusión llevarme a algún sitio y pasárnoslo bien y tal pero claro su manera de pasarlo bien y la mía son distintas o encontramos un punto en común o si él va a mis rutas se va a aburrir y si voy a su ruta lo voy a pasar mal así que es tontería para eso mejor quedar y solo hacer una cerveza que también lo veo un buen plan llámame raro no me gusta pasarlo mal para pasarlo mal ya tengo la vida que ahí tenemos de sobra donde elegir es más normalmente ni elegimos nos viene ya que esto lo puedo elegir pues elijo pasármelo bien lo ha llenado esto de arena yo no sé si aposta por algún motivo quizá por los caballos no sé si alguien lo sabe que me lo explique no había visto el agujero ese y no de cataplines mis cataplines no estamos en san kirsa safaya voy de san kirsa en san kirsa y tiro porque me toca no rima pero es que rima con san kirsa bueno llegamos a castel tarsol vamos a tomar algo y quizá lo damos ya por hecho porque son las 10 y pega un calor ya que flipas pero bueno ya habíamos hablado que hoy era ruta para quitarnos las telarañas la excusa de quedar hacer algo parar tomarnos una algo fresquito y charlar un rato entre amigos edu quiero ver tu cara mira ya cómo es cómo está la moto la moto ahora mismo le echas agua y sacas un molde de arcilla esto es para hacer suscriptores a ver homer una salida con cadastro casco supone comerse mucho polvo eso me dijo ella para habernos matado de todos los poros ya te pondré el efecto belleza ese que difumina igual te borra la cara entera y recuerda que puedes hacerte miembro y ayudar al canal por menos de lo que vale embolicado y disfrutarás de acceso anticipado vídeos exclusivos como compilaciones de momentos censurados y además una vez al mes podrás venirte de ruta con nosotros con todo organizado puedes darle a unirse en la página principal o debajo de cualquier vídeo gracias